Fueron sepultados en San Pedro Sula los restos del entrenador de fútbol, abogado de profesión, exdiputado del Congreso Nacional Edwin Roberto Pavón. Estuvieron presentes familiares, amigos y personajes del mundo político y del deporte quienes le acompañaron hasta su última morada. En un centro asistencial del municipio de La Lima Cortés, falleció el pasado viernes quien en vida fuera el abogado Edwin Pavón, a sus 56 años, a causa de un paro cardíaco. En horas de la tarde-noche fue trasladado a una funeraria de San Pedro Sula para su velatorio, en donde personalidades del ámbito político y deportivo se hicieron presentes para mostrar su pesar y condolencias a la familia. Venimos a acercarnos con la familia, él fue una buena persona, quería mucho a San Pedro Sula y me lo demostró. También fue un buen diputado, una persona muy leída, muy querida también por el deporte. Como persona, tremendo amigo, como compañero en el Congreso, como un hombre de fútbol, que tuvo tantos años trabajando en primera división, que trabajó con los equipos de élite en Honduras, donde nos dejó a nosotros una escuela. Asimismo, diputados del Congreso Nacional y dirigentes deportivos recordaron anécdotas vividas con su compañero Edwin Pavón. Edwin fue un buen hombre, un buen ciudadano, un buen hondureño y lo que uno le pide ahora es que esté en la paz del señor y resignación a sus familiares y que se sientan orgullosos del legado que deja Edwin en todos los ámbitos, porque fue polifacético. Muchos le decían el filósofo del fútbol, pero también fue el filósofo de la política. Fueron tantas cosas bonitas que vivimos con Edwin y lamento profundamente. Yo me trasladé desde la capital para acompañar a su familia en este momento, porque yo creo que uno debe estar en las buenas y en las malas. De hecho, hace tres días yo hablaba con Edwin, le decía a Edwin, tenés que relajarte, tenés que calmarte, te siento un poco alterado, lo sentí muy nervioso. Lamentable, el país pierde un buen hombre, un buen hijo, una persona que metió muchos proyectos importantes en el Congreso Nacional. Dictaminó también bastantes proyectos, era un diputado muy activo y que siempre estuvo preocupado por lo mejor para el pueblo. Lo tuvimos como instructor de tercer nivel y realmente que una persona muy especial en lo que respecta, aparte ligado a nuestro fútbol y uno de los mejores estrategas que ha tenido el país. Tenía alguna cierta tristeza por lo que le estaba pasando en términos jurídicos, porque él ha sido un hombre honesto, un hombre luchador y que por cuestiones de la vida le metieron a un juicio que no se merecía. Porque él sí recibió un dinero para hacer unos proyectos en la Lima y los hizo, los proyectos los había liquidado ya con el Ministerio de Finanzas y aparentemente esto también le generó este problema cardíaco con el cual falleció. En horas de la tarde del día sábado fue trasladado a la iglesia San Vicente de Paúl de San Pedro Sula para ofrecer una misa de cuerpo presente. Creer en Dios y creer también en mí. En un ambiente de tristeza y profundo dolor, con muchas lágrimas, se le dio el último adiós en el cementerio Jardines del Recuerdo. Creo que Edwin en todo lo que desempeñó dejó huella en el deporte, en su vida profesional, en el Congreso Nacional. Hace ahora una persona muy inteligente y por eso lamentamos que se haya adelantado tan pronto en este camino que todos tenemos que recorrer. Es un hombre que viene trabajando como técnico, si más no recuerdo, que lo tuve allá por la edad de los 20, 21 años. Entonces significa que hizo un apostolado de esta profesión y en las diferentes ramas que él participó, destacó porque era un hombre con amplio conocimiento y de mucha inteligencia. En paz descanse, Edwin Roberto Pavón León. Resignación cristiana y fortaleza para toda la familia. En cámaras de Rigoberto Escobar para BTV Noticias, Mayela Ramírez. En paz descanse, Edwin Roberto Pavón, ex entrenador de fútbol, abogado de profesión, diputado del Congreso Nacional y era una persona muy correcta, muy correcta. Uno quisiera que sus seres queridos y que el entorno lo despidan, no le estamos entendiendo de aquí en lo personal, de manera que sea así. Que se sienta el cariño, todos cuando nacemos sabemos que nos vamos a morir. O sea, una vez que nacemos el ser humano, así es, vamos a alcanzar la vida eterna en algún momento. Pero que cuando nos vamos, cuando nos vayamos, cuando nos despidan de esta tierra, que la gente lo haga con alegría y con ese sentimiento de haber sido una muy buena persona a quien se está despidiendo. Uno de ellos es Edwin Roberto Pavón. Así que nuestra solidaridad para toda su familia. Vamos con portadas de los principales diarios que se editan en nuestro país. Jenny está lista para ofrecerlas a continuación.